Música Experiencia de aprendizaje integrada número 7 para el primer y segundo grado de secundaria. Actividad 5. Construimos formas geométricas en familia haciendo uso de normas. Reflexionamos. Anteriormente aprendimos sobre la importancia de cumplir normas para el cuidado de nuestra salud, tanto en la familia como en la sociedad. Ahora es el momento de poner en práctica los acuerdos de convivencia en el desarrollo de nuestras actividades haciendo uso de piezas de mecano. Leemos la siguiente situación y respondemos las preguntas. Elena y sus hermanos cumplen las normas acordadas en la familia y se reúnen en la mesa para realizar actividades lúdicas. Ellos van a construir piezas de mecano con tiras alargadas de cartón o papel que poseen una serie de agujeros equidistantes. Las tiras son de diferentes tamaños y para unirlas usan hilos que les permiten alargar la longitud que deseen. De este modo pueden formar líneas abiertas, cerradas, rectas o quebradas, es decir, figuras geométricas. Luego de construir las piezas y formar dos grupos se preguntan. Respondemos algunas interrogantes. 1. ¿Qué están haciendo Elena y sus hermanos? ¿Por qué lo hacen? Ellos van a construir piezas de mecano con tiras alargadas de cartón o papel que poseen una serie de agujeros equidistantes, porque deben construir figuras geométricas. 2. ¿Qué se puede hacer con las piezas de mecano? 3. ¿Qué recuerdas de los cuadriláteros? Menciona todos los que tengas en mente. Los cuadriláteros son polígonos con cuatro aristas, cuatro vértices o de forma coloquial con cuatro lados y cuatro esquinas. Tiene dos diagonales, cuatro ángulos interiores y cuatro exteriores. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramo, trapecio y trapezoide. 4. ¿Cómo construirías los cuadriláteros con las piezas de mecano? Uniendo con hilo o encuadernadores los orificios de acuerdo a la longitud que se deseen. Observamos el mecano que se ha unido con hilo. También se puede unir con encuadernadores con arandela. O también encuadernadores de latón con cabeza plana y cierre sin arandela. 5. ¿Cuánto mide cada una de las piezas de mecano? Para ello utiliza el mecano que está en la hoja, piezas de mecano, el cual se encuentra en la sección, recursos para mi aprendizaje. Y que también lo puedes encontrar en el cuaderno de trabajo de matemática, resolvamos problemas 1, página 221. De la página 221, tenemos las imágenes de los mecanos para el grupo A y para el grupo B. Medimos con una regla. El mecano más grande, 0, 15 centímetros. El mecano grande de color marrón mide 15 centímetros. El mecano mediano, 0, 10. El mecano mediano de color amarillo mide 10 centímetros. El mecano pequeño, 0, 5. El mecano pequeño de color anaranjado mide 5 centímetros. Como pueden observar, la distancia de agujero a agujero es aproximadamente 2 centímetros. Distancia de agujero a agujero es 2 centímetros. ¿Cuántos tipos de cuadriláteros se pueden formar con las piezas de mecano de cada grupo? ¿Cuáles son los nombres y las características de los cuadriláteros formados? 2. ¿Cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo? Tomemos en cuenta que Puedes manipular las piezas de mecano con algún o algunos miembros de tu familia. Es importante que acuerden algunas normas de convivencia básicas. Esto permitirá desarrollar la actividad con respeto y bien común. ¡Comencemos! Exploremos el material y construyamos figuras geométricas. 1. Formamos dos grupos, A y B, con algún o algunos familiares presentes. Luego, acuerden algunas normas de convivencia durante la actividad. 2. Recortamos las piezas de mecano, asegurando que se observen los agujeros. Para responder esta pregunta, veamos la construcción de piezas de mecano. Materiales, cartulinas de colores marrón, amarillo y anaranjado. Regla, lapicero o lápiz, tijeras, punzón, compás, abrazaderas. Procedimiento. Tenemos los mecanos para los grupos A y B. Contamos cuántos mecanos grandes se requiere para el grupo A, 2, para el grupo B, 1. 1, 2 y 3 en total. Mecanos medianos para el grupo A, 2, para el grupo B, 1. En total, 3. Mecanos pequeños para el grupo B, 2. Hacemos el siguiente trazo en una cartulina. Veamos las mediciones con una regla. Los trazos para las columnas. La primera columna en un centímetro. Luego avanzamos de 5 en 5. La última columna mide un centímetro, como pueden observar. Ahora veamos el trazo de las filas. Tenemos la regla. Cada fila mide 2 centímetros. Ahora, con un compás, ubicamos el compás en el centro de la primera fila, como observan, y se abre un centímetro hasta el borde. Se hace el trazo con el compás. Se obtiene una semicircunferencia. Del mismo modo se completan las demás filas. Al lado derecho, también, donde encontramos la columna de un centímetro, se coloca el compás en la mitad o en el centro. Se traza las semicircunferencias. Para el mecano mediano, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 agujeros, contamos, 1, 2, 3, 4, 5. Con el compás, trazamos la semicircunferencia. Completamos. Para el mecano pequeño, que tiene 1, 2, 3 agujeros, 1, 2, 3. Ubicamos el compás. Trazamos la semicircunferencia. Ahora, con el punzón, hacemos los agujeros u orificios, del tamaño que ustedes deseen. Completamos. 2. Recortamos las piezas de mecano, asegurando que se observen los agujeros. Tenemos la tijera, y hacemos los recortes necesarios. De esta manera, se concluye con la construcción de piezas de mecano para los grupos A y B. 3. Agrupamos las piezas de mecano en grupo A y grupo B, como se indicó en la situación inicial. Cada equipo A y B recibe sus piezas para realizar las actividades que se indican. 4. Formamos todos los tipos de cuadriláteros posibles con las piezas de mecano en cada grupo, haciendo uso de hilo. Y hemos indicado que también se puede utilizar en cuadernadores. Luego, graficamos en el cuaderno los resultados de los dos grupos. Con las piezas de mecano del grupo A, se pueden formar los siguientes cuadriláteros. Rectángulo Romboide Trapezoide simétrico Trapezoide cruzado Deltoide Con las piezas de mecano del grupo B, se pueden formar los siguientes cuadriláteros. Trapezoide 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 asimétrico Convexo Trapezoide asimétrico Cóncavo 5. Usamos el aplicativo Snapseed para capturar los momentos de alegría y guardarlos en nuestro portafolio. El aplicativo Snapseed es una aplicación para editar fotografías. Ustedes pueden utilizar otro aplicativo. Seis Identifica los elementos y las características de los cuadriláteros. Cuadrilátero y características El cuadrilátero es una figura geométrica, específicamente un polígono, conformada por cuatro lados, cuatro ángulos y cuatro vértices. El cuadrilátero es entonces una figura de cuatro lados, los cuales pueden o no ser de igual longitud. Elementos del cuadrilátero Vértices A lo que comúnmente llamamos esquinas A, B, C, D Lados AB, BC, CD, DA Ángulos interiores El ángulo X, Y, Z y B doble Ángulos exteriores Los ángulos exteriores se obtienen prolongando los lados. Por ejemplo, al prolongar el lado DA, se tiene el ángulo exterior alfa. Al prolongar el lado AB, se tiene el ángulo exterior teta. Al prolongar el lado BC, se tiene el ángulo exterior beta. Y al prolongar el lado CD, se tiene el ángulo exterior fi. Diagonales Son los segmentos de recta que unen vértices opuestos de la figura. En este caso, las diagonales son AC y BD. 7. Observamos los cuadriláteros que hemos armado. A continuación, los juntamos en tres grupos y graficamos en la tabla con sus respectivos nombres. Tipos de cuadriláteros, paralelogramo, trapecio y trapezoide. En paralelogramo, tenemos el rectángulo y el romboide. En trapecio, el trapecio isósceles. En trapezoide, trapezoide simétrico, trapezoide cruzado, deltoide, trapezoide asimétrico convexo, trapezoide asimétrico cóncavo. 8. A continuación, respondemos lo siguiente. ¿Cuántos cuadriláteros has construido con el grupo A y cuáles son sus nombres? En el grupo A se ha construido cinco cuadriláteros. Sus nombres son rectángulo, romboide, trapezoide simétrico, trapezoide cruzado y deltoide. 9. ¿Cuántos cuadriláteros has construido con el grupo B y cuáles son sus nombres? Con el grupo B se ha construido tres cuadriláteros. Sus nombres son trapecio isósceles, trapezoide asimétrico convexo, trapezoide asimétrico cóncavo. 9. Finalmente, anotamos las medidas de longitud de cada figura que hemos obtenido en la tabla. Luego, calculamos sus perímetros y respondemos la segunda pregunta de la situación inicial. ¿Cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo? El grupo A tiene el mecano grande de color marrón, que consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agujeros. La distancia de agujero a agujero lo decide uno. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, etc. Ahora nos están diciendo que la distancia de agujero a agujero es 2 centímetros. Entonces, contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12. El mecano grande mide 12 centímetros. El mecano mediano de color amarillo consta de 1, 2, 3, 4, 5 agujeros. ¿Cuánto mide? 2, 4, 6, 8 centímetros. El mecano mediano mide 8 centímetros. En la tabla observamos cuadrilátero, medida de sus lados y perímetro. Tenemos el rectángulo. Está formado por dos mecanos grandes, 12 centímetros. Y dos mecanos medianos, 8 centímetros. Medida de sus lados, 2 veces 12. Expresamos 2 por 12 centímetros. Y dos veces 8 centímetros. Expresamos 2 por 8 centímetros. El perímetro es la suma de los lados. Entonces se tiene, perímetro es igual a 2 por 12 centímetros, más 2 por 8 centímetros. Resolviendo 2 por 12, 24 centímetros. 2 por 8, 16 centímetros. 24 más 16, 40 centímetros. El perímetro del rectángulo es igual a 40 centímetros. El romboide está formado por dos mecanos grandes. Cada uno mide 12 centímetros. Y por dos mecanos medianos, que miden cada uno 8 centímetros. Medida de sus lados. Dos lados miden 12 centímetros. Y dos lados miden 8 centímetros. Perímetro es igual a 2 por 12 centímetros, más 2 por 8 centímetros. 2 por 12, 24. 2 por 8, 16. 24 más 16, 40 centímetros. El perímetro del romboide es igual a 40 centímetros. Trapezoide simétrico. Está formado por dos mecanos medianos, que cada uno mide 8 centímetros. Y por dos mecanos grandes, que cada uno mide 12 centímetros. Medida de sus lados. Dos lados que miden 8 centímetros. Y dos lados que miden 12 centímetros. El perímetro es la suma de la medida de sus lados. Perímetro es igual a 2 por 8 centímetros, más 2 por 12 centímetros. Resolviendo, 2 por 8, 16. 2 por 12, 24. 16 más 24, 40. El perímetro del trapezoide simétrico es igual a 40 centímetros. Trapezoide cruzado. Está formado por dos mecanos medianos, que cada uno mide 8 centímetros. Luego, como pueden observar, se intersecan los lados que está formado por los mecanos grandes, que mide 12 centímetros. Entonces, la mitad es 6 centímetros, 6 centímetros. Lo mismo ocurre en la parte inferior. 6 centímetros, 6 centímetros. Medida de sus lados. Dos lados que miden 8 centímetros. Y cuatro lados que miden 6 centímetros. El perímetro es igual a 2 por 8 centímetros, más 4 por 6 centímetros. Dos por 8, 16. Cuatro por 6, 24. 16 más 24 es igual a 40. El perímetro del trapezoide cruzado es igual a 40 centímetros. Deltoide está formado por dos mecanos medianos, que cada uno mide 8 centímetros. Y dos mecanos grandes, que cada uno mide 12 centímetros. Medida de sus lados. Dos lados que miden 8 centímetros. Y dos lados que miden 12 centímetros. El perímetro es igual a 2 por 8 centímetros, más 2 por 12 centímetros. Dos por 8, 16. Dos por 12, 24. 16 más 24 nos da 40. El perímetro del deltoide es igual a 40 centímetros. El grupo B. El grupo B tiene el mecano grande, que mide 12 centímetros. El mecano mediano, que mide 8 centímetros. Y también tiene el mecano pequeño, de color anaranjado, que consta de 1, 2, 3 agujeros. ¿Cuánto mide? Dos, cuatro. El mecano pequeño mide 4 centímetros. Tenemos en la tabla, el cuadrilátero, medida de sus lados y perímetro. El trapecio isósceles. Está formado por dos mecanos pequeños, que cada uno mide 4 centímetros. Luego, un mecano mediano en la parte superior, que mide 8 centímetros. Y en la parte inferior, un mecano grande, que mide 12 centímetros. Medida de sus lados. Dos lados que miden 4 centímetros. Un lado que mide 8 centímetros. Y otro lado que mide 12 centímetros. El perímetro es la suma de las medidas de sus lados. El perímetro es igual a 2 por 4 centímetros, más 8 centímetros, más 12 centímetros. 2 por 4, 8. 8 más 8, 16. Más 12, 28 centímetros. El perímetro del trapecio isósceles es igual a 28 centímetros. Trapezoide asimétrico convexo. Está formado por dos mecanos pequeños, que miden cada uno 4 centímetros. Por un mecano mediano, que mide 8 centímetros. Y por un mecano grande, que mide 12 centímetros. Medida de sus lados. Dos lados que miden 4 centímetros. Un lado que mide 8 centímetros. Y otro lado que mide 12 centímetros. El perímetro es igual a 2 por 4 centímetros, más 8 centímetros, más 12 centímetros. 2 por 4 nos da 8. 8 más 8, 16. Más 12, 28 centímetros. El perímetro del trapezoide asimétrico convexo es 28 centímetros. Trapezoide asimétrico cóncavo. Tiene dos mecanos pequeños, que miden cada uno 4 centímetros. Un mecano mediano que mide 8 centímetros. Y un mecano grande que mide 12 centímetros. Medida de sus lados. Dos lados que miden 4 centímetros. Un lado que mide 8 centímetros. Y un lado que mide 12 centímetros. El perímetro es igual a 2 por 4 centímetros, más 8 centímetros, más 12 centímetros. 2 por 4 es 8. 8 más 8, 16. Más 12, 28 centímetros. El perímetro del trapezoide asimétrico cóncavo es 28 centímetros. Explicamos lo que hemos comprendido. 1. Respondemos las siguientes preguntas con relación a las tres clases de cuadriláteros obtenidos en la tabla anterior. ¿Qué clase de cuadrilátero tiene como característica que sus dos pares de lados opuestos son paralelos y congruentes? 2. El paralelogramo. Como pueden observar, el paralelogramo tiene dos pares de lados opuestos paralelos y congruentes. Congruentes significa que tienen la misma medida. ¿Qué clase de cuadrilátero tiene dos lados opuestos paralelos? 3. El trapecio. Como pueden observar, el trapecio isósceles, el lado superior y el lado inferior, al cual se le conoce con el nombre, de base menor y base mayor, son lados opuestos paralelos. ¿Qué cuadriláteros no tienen lados paralelos? Los trapezoides. Como pueden observar, los trapezoides no tienen lados paralelos. 2. Graficamos cada uno de los cuadriláteros y escribimos sus características. Toma en cuenta lo que has observado en las piezas de Mecano. Cuadrilátero y características. El rectángulo es un paralelogramo. Tiene cuatro lados. Sus lados dos a dos son paralelos. Tiene cuatro vértices. Cuatro ángulos. Uno, dos, tres, cuatro. Cada uno mide 90 grados. Dos diagonales que tienen la misma medida. Romboide es un paralelogramo. Tiene cuatro lados. Sus lados dos a dos son paralelos. Tiene cuatro vértices. Cuatro ángulos. Dos ángulos son agudos. Uno y dos son agudos. Y dos ángulos son obtusos. Uno y dos. Cuando decimos ángulos agudos son ángulos que miden menos de 90 grados. Y los ángulos obtusos miden más de 90 grados. Tienen dos diagonales con medidas diferentes. Como pueden observar, esta diagonal es menor y esta diagonal es mayor. Trapezoide simétrico. Trapezoide simétrico cóncavo. Dos de sus lados continuos miden lo mismo. Como pueden observar, estos dos lados tienen la misma medida. Y estos otros dos también tienen la misma medida. Tienen cuatro lados. Sus lados no son paralelos. Tiene cuatro vértices. Cuatro ángulos. Tres ángulos agudos. Uno, dos, tres. Y un ángulo mide más de 180 grados. Tiene dos diagonales disjuntas. La primera diagonal. Y la segunda diagonal. La primera diagonal es interior. Y la segunda diagonal es exterior. Trapezoide cruzado. Trapezoide cruzado o autosecante. Dos de sus lados se cortan en un punto que no es vértice. Formando dos triángulos con interiores disjuntos. La unión de dichos interiores es el interior de dicho trapezoide cruzado. Deltoide. Es un trapezoide simétrico convexo. Es un trapezoide con dos pares de lados consecutivos iguales. Como pueden observar, estos lados son iguales. Estos otros lados también son iguales. Siendo el primer par de lados diferente del segundo par de lados. Dos diagonales de diferente medida. Una diagonal mayor y una diagonal menor. La intersección de sus diagonales son perpendiculares. El ángulo que forman la intersección de estas diagonales es 90 grados. Trapecio isósceles. Los lados no paralelos son de igual medida. Los lados no paralelos son los laterales. Tienen la misma medida. Tienen un eje de simetría que pasa por el punto medio de sus bases. Trazamos una recta. Esta recta divide al trapecio isósceles en dos partes iguales. Tiene dos ángulos internos agudos iguales sobre su base. Este ángulo es igual a este otro ángulo. Y dos ángulos agudos internos obtusos iguales en la otra base. Este ángulo es igual a este otro ángulo. Sus ángulos internos opuestos son suplementarios. Es decir, la suma es 180 grados. Este ángulo más la suma de su ángulo opuesto es igual a 180 grados. Sus diagonales son iguales. Trapezoide asimétrico convexo. Tiene dos diagonales mutuamente secantes que están en el interior de la figura. Tenemos una diagonal, la otra diagonal. Sus ángulos suman 360 grados. La suma de sus cuatro ángulos internos es igual a 360 grados. Trapezoide asimétrico cóncavo. Trapezoide asimétrico cóncavo. Tiene cuatro lados. Sus lados no son paralelos. Tiene cuatro vértices. Cuatro ángulos. Tres ángulos agudos. Uno, dos, tres. Y un ángulo mide más de 180 grados. Tiene dos diagonales disjuntas. Una diagonal y la otra diagonal. Una diagonal interior y la otra exterior. Tres. Comparamos dos de los cuadriláteros que se han construido y señalamos las diferencias y semejanzas entre ellos. Comparamos el rectángulo con el romboide. Semejanzas. Son paralelogramos. Tienen cuatro lados. Sus lados dos a dos son paralelos. Tienen cuatro vértices. Tienen cuatro ángulos internos. Tienen dos diagonales. Ahora veamos las diferencias. Sus ángulos internos son diferentes. En el caso del rectángulo, sus ángulos internos miden 90 grados. En el caso del romboide, tenemos dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Las medidas de sus diagonales son diferentes. En el caso del rectángulo, sus diagonales tienen la misma medida. En el caso del romboide, una diagonal es menor que la otra. Sus alturas son diferentes. En el caso del rectángulo, el lado se convierte en altura. En el caso del romboide, para obtener la altura, se traza a partir del vértice superior una perpendicular a la base, como pueden observar. Organizamos y aplicamos lo aprendido. Uno. Elaboramos un organizador visual de lo que hemos aprendido. Si consideramos conveniente, usamos el aplicativo Mindomo para crear mapas mentales. Observamos el mapa mental. El mapa mental tiene una característica. En la parte central se encuentra la idea principal. En nuestro caso, con imagen. Tipo de cuadriláteros. Luego encontramos una rama paralelogramo. Rectángulo, romboide. La otra rama, trapecio. Trapecio, isósceles. Y la otra rama, trapezoide. Trapezoide simétrico, trapezoide cruzado, trapezoide asimétrico convexo, trapezoide asimétrico cóncavo y deltoide. Reflexionamos en familia. Uno. ¿Ha sido útil establecer normas de convivencia para el desarrollo de la actividad? Dos. ¿Qué importancia tiene cumplir las normas en familia y sociedad? Esta respuesta lo realizan cada uno de ustedes. Comprobamos nuestros aprendizajes. Situación significativa A. Mónica decide construir un trapecio isósceles haciendo uso del mecano. ¿Cuál de los grupos debe elegir para formar un trapecio isósceles? Justifica tu respuesta. Hay tres grupos de piezas de mecano. Resolución. Primero debemos conocer cuáles son las características de un trapecio isósceles. Tiene dos lados paralelos y dos lados no paralelos. Sus dos lados no paralelos son iguales. Tiene cuatro ángulos, dos agudos y dos obtusos. Tiene cuatro lados. Sus lados paralelos se denominan bases y son de diferente longitud. Una vez descritas algunas de las características de esta figura geométrica, se decide cuál de los grupos de mecanos nos permite construir un trapecio isósceles. Respuesta. La respuesta es el grupo A, porque tiene dos varillas iguales que serían los lados no paralelos y dos varillas diferentes que serían las bases. Pregunta 1. Describe tres características más diferentes a las ya mencionadas en la resolución. Antes de responder, vamos a construir el trapecio isósceles con las piezas de mecano del grupo A. Se tiene el siguiente trapecio. Como pueden observar, la base mayor, la base menor, los lados no paralelos que miden igual. Ahora vamos a considerar la distancia de agujero a agujero, un centímetro. Uno, dos, tres, cuatro centímetros mide la base mayor. Los lados no paralelos, uno, la base menor, uno, dos. Como pueden observar, hay un absurdo. La base mayor mide cuatro centímetros y los lados no paralelos y la base menor miden uno, más dos, tres, más uno, cuatro. Mide igual que la base mayor. Entonces, con las tres piezas de mecano que están en la parte superior, solo podemos igualar a la base mayor. No se generaría ninguna figura geométrica. Bueno, eso lo dejamos para otro momento. Continuamos. Respondiendo a la pregunta, tres características más. Tiene un eje de simetría que pasa por el punto medio de sus bases. Tiene sus dos diagonales iguales. Sus ángulos internos opuestos son suplementarios, es decir, la suma es 180 grados. Este ángulo, más su ángulo opuesto, es igual a 180 grados. Este ángulo, más su ángulo opuesto, es igual a 180 grados. Pregunta dos. ¿Puedes formar otros trapecios con B y C? Justifica tu respuesta y representa gráficamente. Vamos a construir un trapecio isósceles con las piezas de mecano de los grupos B y C. Tenemos lo siguiente. La base mayor mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. La base menor, 1, 2, 3, 4. Los lados opuestos, no paralelos, 1, 2. Tenemos el trapecio isósceles. Les dejo la justificación que ya lo hemos explicado varias veces. Los lados no paralelos son de igual medida. Y así encontramos, al final, sus ángulos internos opuestos son suplementarios, es decir, la suma es 180 grados. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.